Muy buenos días tardes o noches, hoy te traigo 5 videos de exploraciones urbanas en las cuales te quitaré un poco las ganas de intentarlo, ya que este tema estuvo de moda de ir a investigar un lugar abandonado, una casa, un hospital, un orfanato, una iglesia, en fin, en estos lugares puedes encontrar algo que no será de tu agrado, suscríbete a mi canal y comparte el video, comencemos. Número 5 No siempre ver un fantasma o encontrarse con alguna criatura de ultratumba, será lo más espeluznante que podrás hallar, este video es la prueba, míralo con mucha atención y trata de ponerte en el lugar de la persona que dejó estas notas. Here they are, this is, yeah, this is Kurt, and, K***er. Gracias. 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 Número 4 Cuando realizamos una exploración en una cueva a la lo cual no sabemos que nos depara ahí, el resultado puede ser realmente impactante. que nos depara. Gracias. 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 Número 3 Cuando un hombre se aventura a entrar a una casa abandonada buscando un poco de dosis de terror, lo que puede encontrar, no lo podrás creer, míralo. si, lo que está envuelto es el cuerpo de una persona a la cual posiblemente asesinaron y depositaron el cuerpo en ese lugar. Número 2 Cuando unos amigos se adentran a hacer exploración urbana en un edificio abandonado, encuentran dos evidencias de que no están solos. pero no quedan tiempos. ¿Qué tal? Posiblemente la niña no te de miedo, pero continuemos con el video y dime que te parece. El descubrimiento de una persona que se colgó en ese lugar puede ser impactante. Estos chicos tuvieron la mala suerte de ver posiblemente a un vagabundo que se colgó en ese lugar, pero luego de retomar valor decidieron volver para ver que pasaba. Antes de pasar con el puesto número 1 quiero dar las gracias a todos mis suscriptores, gracias a ellos este canal cada vez empieza a crecer un poco más cada día. De igual manera quiero hacerte una invitación a este canal que es nuevo en YouTube. Te dejo una pequeña muestra y en la descripción te dejo el link. Los invito a mi canal, yo soy S.Flavio y estoy sorteando el siguiente pase elite, pues los invito a que vayan a la descripción de este video y puedan llegar a mi canal y ahí van a seguir las instrucciones. Gracias por darme este tiempo. Yo hago, por si no lo sabían, pues hago retos, juegos y muchas cosas, vlog, le meto de todo a mi canal. O sea, no me baso en una sola cosa, sino que le meto un montón de algo. Pero, pues gente los invito y chao. Número 1. En este puesto habitan dos videos los cuales son impactantes. Primeramente nos encontramos con un explorador, el cual al adentrarse a una mina, escucha sonidos los cuales dan a entender que vienen del mismo infierno. Presta mucha atención. Los movimientos sonidos, los movimientos sonidos. Mezco, aquí hay un mirante. Mezco, aquí hay un mirante, un mirante. Mezco, aquí hay un mirante. No sé si se puede ver en el video o no. Yeah, this mine definitely has a very spooky vibe to it. So I'm going to head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet and too muddy. And obviously something is making the chains swing. So, time to get the hell out of here. Or pass with all the cascading water. What the fuck is that? No. En el metraje número dos nos encontramos con un grupo de amigos Los cuales van a hacer una exploración urbana a una casa abandonada Lo que ellos no se imaginaban es que esa noche sería una experiencia que no la podrán olvidar ¿Qué? Justo ¿Dion, do you want to go? Yeah, I'll go Dude, that smells terrible It's costing a little bit Gross Oh my gosh That smells really bad Separate room What is this? Dude, that smell is so bad What? 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 What is that? John, what is it? It's like No It's like Come on, let's go Let's check this out Dude, that smells really bad Just like Get it all Guys, this smells terrible Guys, this smells terrible I think I'm Guys I'm gonna throw up Guys, we need to go I'm gonna puke Check this out I'm gonna throw up I'm gonna throw up I'm gonna throw up I'm gonna throw up Whoa Jesus Yeah Yeah No way Dude, are you okay? Hey, God Dude, it's a little sneaky man Big time 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 Bro Hey Yeah, guys, we gotta We gotta go, man We gotta go Whoa Ah Jesus Jesus Oh my God Go, 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 go Go, 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 go Oh my God Oh my God Oh my God Ah Oh my God Oh the place is open Okay You gotta go Ah Dad There's always locked There's crashes Go, 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 go Help Help What's happening? Get off What's going on? What's... John? No, 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 no. Se deshumoraba que en esa casa habitaba una bruja. Tal vez este video sea la evidencia de que algo pasa en ese lugar. Muchas gracias por permitirme ser parte del tesoro de tu día. Te pido que por favor le des like al video y te suscribas al canal si no lo has hecho aún, ya que iremos subiendo contenido de terror. Muchas gracias por tu atención. Hasta una próxima.